El ser mujer es tremendo luxo. Sí, más cuando vestimos de luxo, de luxo boutique. Estos diseños que son bastante apropiados para nuestras siluetas, como somos bien latinas y tenemos la cinturita chiquita o las caderas amplias, o inclusive si usted dice, ay no, yo no soy de esa talla, yo soy dos, tres tallas más arriba, no se preocupe. En luxo boutique usted va a poder encontrar los diseños y estos modelos bandics que son maravillosos, que se ajustan a tu cuerpo, pero que además te hacen resaltar tu silueta en todas las tallas, desde extra small hasta doble X. Allá está, cómplice, usted no se deje de preocupar. Nada más vaya con mi amiga Joana en Luxo Boutique. Son los diseños originales que tiene garantizada la calidad del material de las telas de bandics y además hay otros diseños más. Miren, este en particular que es un color palo de rosa con accesorios que te hacen definir un poco más la cintura, con transparencia en la parte del medio y en donde muy veladamente se ve tu piel, pero es bastante veladamente. Así que este vestido es así como que muy propicio para un cóctel o inclusive para una tarde con amigas. ¿Qué esperas? Hay más diseños de más colores y también de otros materiales en Luxo, en Luxo Boutique porque recuerda que tu cómplice Adriana lo usa, lo comprueba y te lo recomienda. Luxo, Luxo Boutique.